El municipio de Aguascalientes, a través de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado, continúa creando humedales artificiales en planteles escolares, buscando el reuso del agua y la concientización de niños y jóvenes sobre el cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales. Actualmente, se construyó uno nuevo en el Cebetis 39 Leona Vicario, con el que la institución puede reutilizar 10 metros cúbicos mensuales, logrando así destinar agua para el riego de más de 160 metros cuadrados de áreas verdes, lo que traerá beneficios a más de 600 alumnos y profesores. Gracias a este trabajo y sobre todo a la colaboración de la ciudadanía, en el municipio suman 35 humedales, funcionando en diferentes escuelas, empresas y espacios públicos. A la par de la creación de humedales, Secapama lleva talleres y asesoría a estos sitios para crear una cultura del consumo responsable, en la que desde casa, escuelas y centros de trabajo se privilegie el ahorro del agua. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.